A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Alguna vez se ha metido usted en el carril izquierdo de la autopista para ir un poco más rápido y termina atrapado en un tráfico aún más lento, sintiéndose frustrado y molesto? A veces queremos tratar nuestro crecimiento espiritual de esa manera. Saltando a ese carril rápido para adelantarnos a todos los demás y llegar a nuestro destino lo más pronto posible. Pensamos que, leyendo un libro específico o orando de cierta manera, creceremos más rápido. Pero entonces llegan las pruebas de la vida y sin una base sólida, una que se construye con el tiempo y la diligencia, nos sentimos abrumados y desilusionados. En un mundo acelerado, recuerde que el crecimiento lento es algo bueno. Considere el pasaje de hoy donde Pablo describe a los creyentes como niños que deben crecer. En todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No esperamos que los niños hagan todo como los adultos. Les lleva tiempo desarrollar la fuerza, la coordinación y la inteligencia necesarias para las tareas adultas. Cuando nos convertimos en cristianos, el proceso es similar. Nadie se convierte en un creyente maduro de la noche a la mañana. Ni Dios lo espera de nosotros. Así que seamos pacientes con nosotros mismos. Tomémonos el tiempo necesario para crecer y celebremos cuando veamos que progresamos.